Vamos a seguir en esta reunión, en este plantón, nada de violencia. Y vamos a ver si algún grupo quiere agredirnos nosotros como personas de la paz. Nos retiraremos inmediatamente y no daremos oportunidad a ser agredidos ni enfrentamientos, porque esa no es nuestra finalidad. La finalidad es querer seguir trabajando en paz. Ahora, con el respeto de ustedes, a la abogada Lucía Esteves, directora de la Junta Cívica de Ibarra. Bienvenida, doctora. Muchas gracias, muy buenas tardes a todos los ciudadanos que se han dado cita en esta tarde a la convocatoria. Esta convocatoria es del pueblo y para el pueblo. Amigos y vecinos que están aquí, les agradezco por la presencia y a las personas y a los vecinos ciudadanos, y barreños, y babureños, y de todo el país. Estamos aquí y están aquí, sé que están aquí con el sentimiento que a todos nos une. Todos debemos estar unidos en estos momentos, que todos necesitamos estar firmemente, sobre todo por el derecho que tenemos a vivir en paz, a tener el trabajo, los emprendimientos que todos los ciudadanos necesitamos, y sobre todo que todos vayamos con la mano de una buena vecindad que estamos aquí. Pues les agradecemos y estamos en pie de lucha justamente porque los señores indígenas, bien se ha dado claridad de los actos y de las agresiones que ellos han proferido a todos los ciudadanos. Están ellos comandados, como bien claramente lo sabemos y no hay que tener pelos en la lengua, y todos conocemos. Están ellos justamente comandados de personas y de fuerzas que les están moviendo, y están queriendo irse en contra de los mismos ciudadanos. El señor presidente, pues, ha dicho claramente en todos los medios de comunicación, en la prensa, en la televisión, ha informado de que está listo y está presto a conversar, al diálogo, porque todo el pueblo y todo el país necesitamos volver a nuestra normalidad, volver a nuestros trabajos, y sobre todo que se defiendan los bienes públicos, que son la lucha de todos nosotros.